El mar en mi ventana Susurra versos de ti Poemas de la infancia Fantasías que olvide Leyendas del pasado Nostalgia de mi querer Bailar en el silencio La tristeza de un viejo danzón Canta mi amor mío con tu alma Canta mi amor mío con tu dolor Canta mi amor mío con tus labios Tu mirada, tu sonrisa Y los versos del adiós Canta mi amor mío con tu alma Canta mi amor mío con tu dolor Canta mi amor mío con tus labios Tu mirada, tu sonrisa Y los versos del adiós Y los versos del adiós Y los versos del adiós El aroma de tu beso Arrulló mi soledad Comparte el sol cubano Ritual en la oración Lo canto en la oración Lo canto en mi ventana En recuerdo de aquel amor Canta mi amor mío con tu alma Canta mi amor mío con tu dolor Canta mi amor mío con tus labios Tu mirada y tu sonrisa Y los versos del amor Bóscame en la sombra de tu sombra Siento en los lujeros del tambor Abrázame en la magia del pasado De la brisa, de la noche, de la cuba que dejé Siénteme De la brisa, de la noche, de la cuba Que un día veía